...que contagia. Una abuelita de Santo Domingo Este celebra este sábado junto a sus nietos, hijos, nietos y demás familiares y amigos 100 años de vida y asegura que se siente en perfecto estado de salud. Héctor de la Cruz asistió al festejo y nos cuenta su historia. Con música mariachi, doña Leonida Mujica recibió las muestras de amor y agradecimiento de su familia. Y todavía hago mi musiquita y me acuerdo de mi tiempo atrás, pero no voy para ningún sitio. Aunque los años ya no le permiten bailar como antes, doña Leonida disfruta del buen merengue. Bueno, yo no sé si bailaba bien, yo lo que sé es que me gustaba. Para sus hijos, doña Leonida ha sido una permanente consejera, una luchadora, lo que los llena de orgullo. Yo tengo algo ahí que escribí, que lo voy a decir ahorita, es que se llama Madre, tú a mí me has dado todo. Se llama ese poema. Me ha dado todo. Desde la gestación, nace, crece, se reproduce. O sea, estoy con ella y nos sentimos orgullosos de eso. Ella siempre desde el nacimiento, conmigo no, con todos los hijos, ha sido así. Consejo, preocupación. Y aunque los años vengan, los años pasen, para ella somos pequeños, somos niños. Mamá, yo soy la única hembra ahora y mamá para mí lo fue todo, lo es todo todavía, porque está viva. Sí, para mí es la mejor madre del mundo. Para sus nietos, ella es un ejemplo de valentía, símbolo de confianza y respeto, por lo que se ha convertido en la mejor amiga de algunos. Mi abuela, bueno, yo le digo mamá, pero ella en verdad es muy especial para mí, porque yo tengo mucha confianza con ella y alguna de mis cosas personales con ella es que yo la hablo, porque como ella es mayor, me puede dar consejo que no me lo dé una persona joven. Había tenido una varita de arreiján, a dame mi pela cuando estaba chiquito. La ponía cerca en el zinc, cuando me llamaba que yo no iba, ya tú sabes, me daba mi pela, pero no oye buena. Esta me cogió a mí desde tres meses, nací, mira donde yo estoy. Todavía sigo pendiente a ella, ella pendiente a mí. A lo largo de su vida, doña Leonida tuvo grandes amigos en Villanuarte, donde vivió casi toda su vida. Por ello, algunos viajaron desde Estados Unidos para estar presente en su cumpleaños. Ella era muy tranquila, ella no hacía show ni nada de eso. Una mujer dedicada a su casa y a criar a sus hijos. Perdió dos, los dos mayores ya, y todo lo que están ahí, nos criamos juntos ahí. Bueno, yo salí hace cincuenta y pico de años de aquí, pero siempre cuando vengo, paso a verla. Leonidas es para nosotros una madre, una consejera, cien años, habla perfecto, muy lúcido, sonríe, todavía aparenta como si fuera de quince años. Ella es juvenil, ella todavía tiene todas sus energías. Mojica tuvo siete hijos, de los cuales tiene igual número de nietos, veintitrés bisnietos y un tataranieto. Ahora día, yo los llamé a ellos, y yo me crié con mis hermanos, una vida bien, nunca peleé. Yo les dije a ellos, nada más siento que ustedes, cuando yo me vaya para el mundo de la verdad, se lleven bien, como me llevaba yo con mi familia. Nunca peleamos, discutíamos, porque todo el mundo discute, pero nunca llegamos a nada grave, gracias a Dios. Esta cumpleañera dice que siempre llevó una vida sana, que amó con locura al padre de sus hijos, con quien tuvo un matrimonio, hasta que la muerte los separó, cuando cumplían setenta años de casados. Amigos y familiares de Doña Ninga, como cariñosamente la llaman, no paraban de destacar las bondades que adornan esta mujer. Su firmeza es una de ellas. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. Y en el marco de la celebración del Día de las Madres en el país, el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, agasajó este sábado a cientos de mujeres de este municipio. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Páveda, en la zona industrial de Herrera, se realizaron rifas y se distribuyeron regalos a las progenitoras. Una mujer denunció que dos de sus viviendas fueron incendiadas por desconocidos en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional. Manifestó temer por su vida debido a mensajes que los autores del ataque dejaron en las paredes. Esa casa tiene nueve meses, que mi mamá la hizo, que los vecinos pueden colaborar, que no tenían ni luz ni agua, porque se hizo para que cuando mi mamá venga, que vive en Italia, viva ahí. Y entonces mi hermana tenía todos los trates de ella ahí, o sea que esa casa no tenía luz. Pidió a las autoridades investigar y detener a los responsables del siniestro para evitar nuevos ataques. Dos niños murieron calcinados en un incendio que afectó a varias viviendas la mañana de este sábado en Moca, en la provincia Espaillat. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, las víctimas fueron identificadas como Yandel, de tres años, o Isaías, de tres meses. El incendio ocurrió en el residencial Moca, ubicado frente al cementerio de esta localidad. Con el objetivo de dar oportunidad a los emprendedores de la zona fronteriza y motivar la inversión en esta región, se realizó en Dajabón la Feria Frontera Viva. César Montesinos nos dice más. Con el objetivo de dar participación a los emprendedores de la línea noroeste y la zona fronteriza, se realizó con gran éxito en Dajabón la Feria Frontera Viva, donde pudieron exhibir sus productos de toda la zona, además venderlo a los mejores precios, como se pudo notar en esta feria. La misma estuvo organizada por Adelda, el INDENOR y otras instituciones, con el apoyo de los empresarios de la región. Y la organización ha sido muy buena, muy buena, ha habido una participación masiva, los emprendedores, que es una feria para los emprendedores, de los emprendedores y para los emprendedores. Y el objetivo fundamental de esta feria es que los emprendedores se empoderen de su pequeña empresa. Bueno, la feria ha sido todo un éxito en nombre de los emprendedores, hemos vendido mucho, bastante, hemos dado a conocer nuestra microempresa, gracias a Adelda, que nos dio la oportunidad a nosotros los emprendedores para estar aquí. Bueno, me parece una oportunidad maravillosa para que los emprendedores puedan aquí exhibir sus talentos, el esfuerzo con lo que han decidido emprender. Estamos muy contentos por esta feria que ha organizado Adelda, y que nos ha invitado a ser parte, tanto como colaboradores, como expositores, agradecidos de verdad, porque sí necesitamos que la frontera siga creciendo. La Feria Frontera Viva, organizada por Adelda en Dajabón, es una forma de que los emprendedores puedan exhibir y vender sus productos fabricados en esta región fronteriza. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Con troncos en medio de la carretera, moradores de La Cola, en el distrito municipal de Los Botados de Llamasá, protestaron este sábado contra los apagones. Aseguran tener cinco días sin energía debido a una avería en el tendido eléctrico y el mal estado de un transformador. Según el corresponsal Roberto Rodríguez, los manifestantes se quejaron además de la alta facturación que reciben a pesar de las tandas de apagones. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene cuatro provincias en alerta amarilla y aumenta a diez las demarcaciones en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por la incidencia de una paguada. En alerta amarilla están La Vega, Santiago, Monseñor Nohuel y San José de Ocoa, mientras que en verde se encuentran Ato Mayor, Santiago Rodríguez, San Juan, Samaná, Puerto Plata, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez. Y como les habíamos comentado anteriormente cuando presentamos nuestra pregunta de Twitter, ¿Los asaltos en los barrios le han afectado a usted en su vida cotidiana? Presentamos ahora sus respuestas con la etiqueta Opina S.I.N. Ulises Miguel Cornelio nos dice saludos, buenas noches, gracias a Dios por aquí en Monte Plata. No estamos, no estamos teniendo esa inseguridad que tienen otros pueblos, ciudades y por consiguiente estamos más tranquilos. Que bueno Ulises, Modesto González, Modesto Gómez, es una situación tal que ni siquiera uno puede pararse en un lugar porque la gente te ve como sospechoso. El viejo Robio, los únicos dominicanos que se sienten seguros son los funcionarios del gobierno, después al pueblo nos está llevando el mismísimo. Mientras que Julia Custodio, claro que sí, pues no puedo salir a las calles sin pensar que pueda ser atracada o cualquiera de mis hijos, ya no es seguro salir a las calles, pues uno no sabe el momento en el que pueda ser presa de los delincuentes, que estos están en todas partes. Gerald, bueno, sí, a mí como persona me ha afectado porque pienso que me están buscando o diría que también persiguiendo, no sé, y diría que acechando, porque siento como que si puedo provocar que se aclare algo con razón. Bueno, la respuesta de Gerald no se está comprendiendo muy bien, el ingeniero Carlos Cruz, todos estamos afectados por esa ola de atraco porque unos tienen que salir cuatro ojos, uno tiene que salir cuatro ojos de la casa por poner más seguridad en la casa, no se puede coger llamada en las calles por medio a que le quiten el celular. Es una zozobra de vida la que llevamos en estos momentos. Muchísimas gracias por opinar en nuestra pregunta de Twitter. Si quieren ver las demás, pues pueden ir a nuestra cuenta. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.